Gracias por ver el video 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 ¿Ven? No? 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 con la camara 1 cuando hay que ser maravilla aunque haो malas когда hay que estar a comer Y ya estábile, ya estábile. Diena o mateka inyako moigwe rada Dieda kakwalye maudoma ije Toda diri ha hako Kumonidi ya da kohota Goda kumonidi ya teni ya kohota I know Apostolilafatara ubesa añige muno Heli mudu unyade ke hiria da igua jolia Añade ke na meseje jolia kai jeho farafo Yotida kwa kiali yoro wake Aka hota guikali Utegutu itia besha I'm very sorry And I'm very sorry Nunu nititoka gugutia besha ha ha Nitu wakoa Tukaka gugutia nitodu wa mudu doi urasifatara Shokalia gaigado Te dule wa kinyahado hako fatarado Nuna rata hako wani negweda kumwera Muduru unyade e rato fatara muno Muli mwa goro ne joe Nagi koro goro ni merato muma gurumaya ma ibe Higo siya ke Ule nune higo eriko erari nadena Mutare Mutare di hanini Ne higo si nadena Nuna rata hako koro na wena dena Nuna rata hako koro na wena dena Nuna rata hako koro na wena dena Muno Muno Koro na rata hako koro na wena dena Muno Nuna rata hako koro na wena dipere Muno Nuna rata hako koro na wena dena 1.2 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 I'm just feeling it is too much You have become a loving stock Let's pray for him elic всего The sair会 unicel 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 No, 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 ¿Qué es eso? en un punto de vista de la fatoria. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Este es el test. Creo que ha entrado en el centro del gobierno. ¿Como puede ser? ¿O puede ser un centro de gobierno? Si ahí está en serio, Si me tiene un centro de gobierno, yo tengo que hacer en el centro del gobierno. ¿Y la casa está en el centro de gobierno? ¿Estas en el centro del gobierno? ¿Es un centro de gobierno? ¿Podemos tener un centro de gobierno? la ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Y de ahí? ¿Nosotros? ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? 07-16-141-732 ¿Ancare? ¿Zawelia? ¿Regina Mwangi? ¿Tení? ¿Muno murata a aqua? ¿Revíos Mwangi Zakayo? ¿God bless you? ¿Najira a kukaiti? Mere Wairi Muga yakuradhime. Antony Joki, God bless you. Luce Wajiko, God bless you. Jane Wai Humbo, God yakuradhime. Miriam, Waboi yakuradhime. Peter Jaggi, God bless you. Irene Jerry, yakuradhima muno. Peter Bacha, yakuradhime. Jeffrey Guma, God bless you. 0716 141 732. Teresia Mothoni Wainaina, Daniel Jenga, Florence Mogore, Patricia Duta, Eunice Kamau, Susan, Eunice Shege, Masa Edungo, Edith Mwai, Regina Dege, Florida, Ntuiga, Eunice Mwangi, Cicely Mothoni, 0716 141 732. Jaggi umuno peri, sigo geroga wei magwini uki hoeradugateno, pray for him. Audumota ne meko wakira. 0716 141 732. 0717 141 732. 0717 141 832. 0717 151 732. 0817 151. 0717 151. 0817 161. 0817 161 171. 07.16.141.732 Thank you, Samuel Kagai, Joyce Mokiri, Grace Minor, Livingstone Juwajiku, Rebecca Karaja, Tabitha, Abraham Welwajira, Hanagitao, Winnie Wangeshi, Benjamin, Jero, Emma, Tiongo, Nyeromuradi, Mwono, Merekemani, God bless you. Thank you, Mwono, Dukata. Fajarist, Mary Lincoln, Gayarokurathima, Mwono. Thank you, I. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 07.16.141.732 07.16.141.732 Mwono, Dukata. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Apostle. เลast, Mwono, Jim, for your worship, that's the Lord God bless, you. Hosent, Joseph hearnangsる, it is his name and him, but the Lord God bless for your worship. Mere, Nganaka yakura adhime, Karo Nkatha, God bless you, Peter Dini, God bless you, Salome Buru, God bless you, 0716 141 732 0716 Oko neto odua ulea Oko taro umesajili ili igirane ili yashiumashi ya bere Nekoro iguadila hota kuo update Juge tui ha Noni joe, neto radhiwe gandirona Mesejili igirane ili hamwe Benson wajira gaya kuradhi me Inabrenagutu maokiri ya mudwe na keyo Okoto tiheyanaga na wige Tuheyanaga nolea turadhi me itu Na gaibito niyako moradhi ma Felista jeri waburu We U.S. Ndola noado me na shiriki igiri A giri dhatu sole Felista jeri buru Giri dhatu Kayara wakura adhi ma 0716 141 732 Posto Si Ma due Non si trova Con il mio Il mio Il mio Il mio Il mio Ya ha visto que Virgen de Dios los autoimpetables. ¿Aposto de los años que Dios dio la ciudad? ¿Ya que la del mundo que Dios dio la vida? ¿Crees que el mundo dio lauesta? ¿El mundo ha visto la vida cada vez? Es porque se puede hacer una vez que le vayan al edificio. Yo me lo tengo que decir, que si estoy relacionando este momento, que mi raro es un deporte y el afecto yo. Yo me lo tengo que decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. Lois, God bless you Florence Tungo, God bless you 0716-141732 Anastasia Kefoy, Gaiyakuradhime Pamela Cafaya, Gaiyakuradhime Ruth Getahi Equity Bank Raya Kibet Raya Kibet Evering Adhelu Margaret Gary 0716-141732 Faith Nanga, Edith Doro Luce Moshiri Margaret Rogoro Beatrice Nanga Agnes Kariu Sana, Ndilona Wi-Fi Nera Brink Na wukushiri ya neko wakira Na wukuro isawa Wi-Fi Nanga, Ndilona Ui Wi-Fi Nanga, N совремu Mi-Fi Nanga, Nga Nga Mui-i kabehka dro oná Mui-i kabehka dro oná Prui Tuli Gain que ya era muy cabello me voy a dar steven duo god bless you david kenya jui margaret kenya god bless you josef kira the susan dungu pita mayna ruben wahome masideru karo enlishu bath bath kaguway god bless you jose gashie faith kenya jenwa shira nabaya aposto here we are 0716 141 732 0716 0716 0716 141 732 ¿Vale? ¿Puedo hacer una? ¿Wi-fi nera misbehave? Aunque ya le han ido. Gracias. Ya. 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 Polini. Ya. Yuka naik machine network. Hmm. Ya. La tomada mi hang Charles Kenauti Referente JP Nia Kohona Asante ni sana 0716 141 732 I'm very sorry Nidhi mi aposto Elahang We go now Okonita como ya Siyauduku We go now Okay Nah Okonita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 116, 141, 732. ¿No? 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 I don't know. 0724 0716 141 732 0724 0728 0729 Yongozi lafiki angu en la gira Ezekiel Mutua Yongozi lafiki angu en la gira Ezekiel Mutua Tule pata na sikumoja Tutapata na ofisi Bado moeshmua Bado hatujapatana But najua nitakuja sikumoja Nikipata na fasi Na bebe ukiwa free Lazima tukunye chai No, 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 no. 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 No, no.